Bueno que pasa chicos, hoy voy a hacer un tutorial en cómo hacer la médica o las mías. Chicas, si las telefónicas se pueden pedir también por internet. Para los médicos no hay problema. Escoges. No se puede traer internet. ¿Será que digan las cosas? Y aparte, porque tengo muchas cosas que hacer. Nada más. Con el efecto 12. Ya más, con el todo de comercio. Mira esto. Lords Sí, angel momentos en. Yo voy a invertir coneño. Jorge. Ok. Ahora vemos. Selecciones a-in estáhichis. Sigue los toros, menos 36, menos 11, 0, más 12, más 25, más 36, eso suena como su pecho. Ahí vamos. ¡Pum! Ya tienes género, ya los mil hechos. Ok, nos vemos en el próximo tutorial en cómo hacer los efectos. Ok, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!